Este sábado la Iglesia Católica Salvadoreña celebró la primera fiesta de San Óscar Arnulfo Romero y conmemoró el 39 aniversario de su muerte martirial. Las celebraciones iniciaron con una homilía dirigida por el arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobaralas y el Cardenal Gregorio Rosa Chávez. Cientos de fieles asistieron a la celebración en honor a San Romero. Además de la homilía, los fieles se reunieron en la Plaza Divino Salvador del Mundo para realizar una caminata hacia Catedral Metropolitana donde concluirán las actividades religiosas con una misa. Antes íbamos muchos pidiendo que la iglesia se reconociera a Romero. Ahora, gracias a la Iglesia, gracias a Francisco, que nos dice el primer santo de El Salvador, donde habrá unos 5, 6 o 7 obispos con nosotros. Otros están fuera del país, por eso no pueden venir. Así que la historia cambió. Y por eso vamos a dar gracias hoy a un esquema un poco diferente, con tres grandes temas. El primer tema es el martirio, el segundo tema es la eucaristía, el tercer tema es la misión permanente, los planes, los ejércitos del plan pastoral de la arquitectura de San Salvador. Y aquí tenemos a nuestros mártires. Con imágenes de Javier Orellana, este es un informe de la prensagrafica.com.